Eso es muy interesante Vale Un segundo Un segundo Un segundo Ahora la Frontier Está ahí Pero primero vamos a ir aquí Vamos a ir aquí Vale Como mola la de esta física Las habilidades físicas Vamos a ir aquí Enciende tu escáner Seguro que habrá mucho que catalogar aquí Oh espacistas Vamos a ir aquí Vamos a ir aquí Tenemos un problema Acabemos con ellos Ya está Se acabó Esto no era de este planeta No era de este planeta Lo he intentado Lo he intentado No No va a ser que no Voy a ver si puedo No puedo porque No puedo Puedes hacer que nos indique Donde está el restaurante Más cercano Tú no serás la más graciosa No 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 Lo he intentado Vale. Un glaciar. Vale. 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 Voy a hacer el mapa entero, a este paso. Hay una gran diferencia entre ir preparado y cargar con demasiado. ¡Vale! 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 ¡Magspanaz! ¡Vale! ¿Tiene algo de valor? ¡Gatalo! Creo que no le termino de caer bien a esta gente, por lo que sea. Me lo han dejado como entre B, ¿sabes? ¡Gatalo! ¡Gatalo! Vale, vamos a la frontier ya. Vale. 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 Me he dado la pinza, perdón, perdón, perdón. Quiero ver esa cueva ocupada. ¿Por quién coño está ocupada? ¡Espacistas! Mineros con la rabia espacial. Yo qué sé. Mineros con la rabia espacial. Mineros con la rabia espacial. Mineros con la rabia espacial.